¡Malditos leñadores! ¿No saben que alguien limpiará sus cadáveres de caribú? ¡Esta cornamenta no cabe por el triturador! Oye, Francis, no te acerques a eso. No tienes que hacerlo. Eres un empleado demasiado valioso para cubrirte de sangre. Pero ayer dijo que hay tumores con pelos más inteligentes que a Francis. No distingues cuando estoy bromeando. Te tengo una labor más importante. ¿Por qué no te sientas ahí y revisa la recepción del televisor? Ha tenido manchas últimamente. Y revisa que estas odas aún tengan gas. Eso suena... factible. Tengo otras personas para el trabajo duro. Un recién casado como tú no debe agotarse antes de llegar a casa. ¿A tu joven esposa no le gustaría eso o sí? ¿Qué es lo que hiciste? No sé de qué estás hablando, cielo. La vernia de pronto es amable. Me trata como a un ser humano. ¿Qué cosa le hiciste? Tal vez decidió volver al buen camino. A veces las tremendas bobaliconas se dan cuenta de que tienen que cambiar. Esa mujer estaba aterrada y jamás la había asustada por nada. No sé cómo la amenazaste, pero debiste decirle algo horrible. Nunca lo haría, Francis. Tú eres el hombre. No voy a pelear tus batallas por ti. Obviamente eso no es cierto. ¡Piama con un demonio! ¡Dime qué hiciste! ¿Sabes qué? No tengo que hacer nada de lo que me digas. Y tal vez quieras reconsiderar tu tono de voz. A veces me pones furiosa. Interesante. El arce parece quemar unos grados más que el roble. Ajá. ¡Hola, cielo! ¡Qué alegría! Volviste temprano. Y ya no estás enfadado, mi amor. Creo que debemos separarnos, Piamma. ¿Qué? Es obvio que este matrimonio no funciona. Mira, te amo, pero no te conozco tan bien. Rayos, ni siquiera puedo pronunciar tu apellido. ¡Tanana, ha, acna! Y luego, con este asunto de la vernia, empiezo a creer que tienes un lado que... No lo entiendo. Si alguien hace algo porque ama a alguien y resuelve el problema, entonces... ¡No! El matrimonio debe hacerse con confianza y comunicación y no sintiendo temor. Se supone que somos un equipo. Eso creí. Oye, voy a preguntártelo por última vez. Por nuestro matrimonio. Dime, ¿qué hiciste? Secuestré a su perico. ¿Qué? ¡Secuestré a su perico! ¿Te llevaste a su mascota? ¿A su mascota? Proteges a tus seres amados. Pensé que harías lo mismo por mí. Pero te lo diría. Si yo secuestrara al periquito de alguien y lo hiciera rehén... ¡Ay, cielos! Yo no haría eso. ¿Hasta cuándo planeabas tenerlo aquí? Hasta que se portara bien. Y si no, tendría que asesinarlo. Ahí está. Eso lo vuelve alarmante. Pero dejando de lado la horrible naturaleza del acto mismo, lo que más me molesta es que tomaste esa decisión unilateralmente. ¡Dije que lo sentía! ¿Cuántas veces tengo que decírtelo? Nunca dijiste que lo sentí... ¿Y qué pasa contigo? ¿Ibas a separarte de mí? ¿Crees que eso me hace sentir segura? Es cierto. Lo siento. No. Espera. Yo no debo decir lo siento. Tenemos que devolverle ese pájaro. Y si no lo hago, parecerá que estuve implicado. Creaste este embrollo sin mí. Arréglalo sin mí. ¿O qué? O tal vez lo haré por ti. Y tú... Tenla senalista cuando vuelva. La Bernia. Lo siento. Acabo de hablar con mi esposa y resulta que esto es un malentendido. Ella también lo siente y... Y queremos devolver... Creo que debí ponerle una manta antes de venir. Solo quiero decir que... Que... ¿Le diste corriendo tan deprisa que olvidaste la camioneta? Es que tú no viste la cara de la Bernia. Cuando vaya a trabajar mañana tendré mucho miedo. Aunque tiene una tortuguita. Soraya. Y nos vemos en el caso. Gracias.